Un día que vamos a ir bebiendo ¡Vamos! ¡Mirate el pey! ¡Vamos! ¡Al bebiendo! ¡Lavante el culo! No te olvides llamarte con la hora que tengo y el día de... ¡Que llega a este! ¡Llega! Unas palabras para Peña Lopiti del fundador ¡Venga! Este es vergüenza Ese es el hermano compromisario Es el primo de Chahita Es el primo de Chahita Este es el hermano de Chahita ¿Qué tal? Si tienes una tienda de puntos solo para aquí Mira el hiperactivo Estamos tranquilos todos hoy ¿Cómo era el Pérez? La canción del Pérez No, voy borracho No, voy borracho Y luego la la otra la de Javier Pérez se llama mi amor No te acuerdas esa Y con whisky no sabe mejor En cuestión decías Jajajaja ¿Sos primos hermanos de Pacutio y Carlito? Que estaba en Mallorca Y la calefacción del de los talleres Guillermo Jajajaja Jajajaja Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que me mueve Pero que él va a salir también Hombre Que le voy a salir Jajajajaja Que ha salido Sale hoy Sale hoy ¿Y eso? Jajajajaja Jajajaja Es que siempre le he visto algo ¿Hace? Palo, mira Ahí viene Philly con el Que le le era Jajajaja Jajajaja Eh, mira, mira lo que tardo Jajajaja Jajajaja Otra compa así que de verdad Una cosa Pero mira el brazo Pero mira el brazo Pero mira el brazo Te cojo y lo hago Si te gustas muy bien Si te gustas muy bien Si te gustas muy bien Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajaja No 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 pero El culpable de todos los videos de Youtube Ahí, 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 ahí le tenemos. Ya, vale, ya. No me dejes plano, que si no nos mola. Estamos hartos de hablarlo ya. Cuando a mí me llegas y me dices, me ha quedado con una tía. Ahí está Gutiérrez. Lo único que voy a sacar toda mi magia de luz. La chistera. Y con Cifontino, membrillera. Vuelve a los campos míticos. A la membrillera que perdí.